Para poder concientizar, para poder recuperar esto del niño por nacer, que es despertar de nuevo en todas las personas, más que nada en todo lo que es nuestros queridos hermanos cujeños. Y después de eso tenemos distintas actividades en la tarde, distintos barrios se van a realizar algunas movidas, en algunos rezos, y la actividad central es a la noche, a las 21 horas en Perico, donde vamos a inaugurar un mural en defensa de la vida, un mural que tiene muchísimo significado, que se realiza en la parroquia de San José, que tiene un trasfondo y un desarrollo de la imagen que, bueno, no adelanto mucho, pero lo vamos a poder ver en la noche, como así también ahí se va a hacer un recuerdo de todos los niños que fueron abortados, de las familias que quieran poder conmemorarlo, también se van a realizar otras actividades. Bien, Ana, bueno, últimamente se ha hablado mucho respecto de lo que fue ya el año pasado, el principio de este año, en cuanto a la legalización del aborto, y hubo algunos hitos que se dieron en algunas provincias, como el caso de Chaco, donde dieron lugar al fallo de una jueza justamente que cuestionó algunos artículos de la nueva ley de legalización del aborto. Sí, en distintas provincias ya se realizó la presentación, casi en la mayoría de lo que es la Argentina, en Jujuy también el equipo de abogados ya lo está realizando, probablemente en estos días ellos ya lo estén anunciando, es algo que para nosotros es clave, o sea, hasta la constitución provincial, el de acá de nuestra provincia, digamos, reconoce al niño por más ser, porque hay vida desde la concepción, así que creemos que esto va, que esto realmente es totalmente inconstitucional, es totalmente nefasto, y a raíz de eso se van a hacer actividades y acciones a nivel nacional, ya hay distintos legisladores nacionales de todas las provincias que están trabajando en esto, y vamos a seguir, porque creemos que no podemos llevar adelante una ley que realmente atente contra el ser más inocente. En lo particular, en la provincia de Jujuy, ¿pudieron dialogar con algunos diputados? ¿Tienen alguna opinión ya en torno a este tema? Sí, bueno, tenemos todos los diputados nacionales de acá que han votado a favor de la vida, y como los dos senadores, ellos están dentro de este equipo de legisladores, como así también diputados provinciales que nos están acompañando, son los que están realizando todos los escritos, y después de eso se van a buscar una gran cantidad de firmas para poder presentarlo directamente en la Cámara de Diputados, un proyecto el cual deroga esta ley. Bien, ahora, entre la población... Bien, hoy escuchamos a Ana Alarcón, una de las referentes providas aquí en la provincia, dando cuenta, bueno, de esta campaña que se lleva adelante en cuanto a este día, 25 de marzo, Día del Niño por Nacel. Ustedes tienen estudios.